El Seguiroso Rodeado Rodear, rodear Los paisanos le dicen Mi General Los paisanos le dicen Mi General Va alumbrando con su voz La oscuridad Y hasta las piedras sabes A dónde vas Y hasta las piedras sabes A dónde vas A ver, a ver, María está cantando Con libertad Quiero a irnos a ustedes Que Don José Orienta de la vida Y en la muerte también Orienta de la vida Y en la muerte también Venga y ven Eran los sitios por amar El escuadrón Afrontar los morenos El corazón Y afrontar los morenos El corazón Y de fogón en fogón Se oye la voz Si la patria me llama Aquí estoy yo Si la patria me llama Aquí estoy yo Con libertad A ver, a ver, se ve Que Don José Orienta de la vida Y en la muerte también Más fuerte ustedes Eso, eso Más fuerte Y en la muerte también Orienta de la vida Y en la muerte también También Impresionante las voces de la sede también Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias